Estudiando. Ya veo que eres aplicada. ¿Qué pensarás de nosotros? No soy tan aplicada. Historia, por ejemplo. Soy pésima en historia. Eso de recordar fechas no es lo mío. No te preocupes. Yo te puedo ayudar. ¿En serio? Claro. Me he quedado dos veces ya de año. No soy tan aplicada. Historia, por ejemplo. Soy pésima en historia. Ya incluso sé lo que toman los profesores. ¿Tú sabes cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Esa respuesta me hace falta en el cuestionario. Creo que esta vez me quedaré de nuevo. Si tú quieres, podemos estudiar juntos. Siempre hay dos de mejor. Obvio. Me encantaría. Bueno, se me hace tarde. Me tengo que ir. ¿Te acompaño? No, tranqui. Me voy. Otra vez tú. Mira por donde caminas, roblerina. ¿Y tú? ¿Otra vez con esa cara de tonto? ¿Por qué mejor no se casan? Sé que no puedes ver a nadie feliz, Fanny, ¿no? Ajá. Feliz. Así que careca estás feliz. Pues entonces te tiene que interesar el chisme que te traigo de la iglesia. No. No me interesa. Es a la iglesia tuya. Tiene macho. ¿Aquí no? Claro que aquí no. Porque en el Instituto Connichi no se acaba el mundo. Tú te crees la gran cosa porque tienes un par de años más. Pero ni sabes cuántos años de diferencia tiene el viejo cara. Dulayla. ¡Como veinte! ¡Jajaja! 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 Ya Matejito. Solo tienes que respirar. No que respiran el negocio cuarto. Yo voy a matar a ese tipo. Por gusto buscando problemas. Yo voy a solucionar esto como lo hacen los hombres y tú mejor no te metas, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? El que pelea es el. Cosas de hombre. Tú estás ocultando algo. Dile la verdad, Javier. Yo no sé nada. ¡Nyayo! Yo te conozco. ¿Qué va a hacer el pollo? El Gito tiene una duda en el bar, nada importante No mientas, si sigues mintiendo te voy a besar No, no, el Gito se va a pelear con un quiteño en el recreo ¿Por qué? Para limpiar su honor, creo Estos hombres que no saben qué hacer, vamos, Ana Paula Ya voy, amiga Y tú, nos vemos más tarde No Sí, claro que estoy bien Sí, ¿y tú crees que nos podemos ver entre clases? Ya, dale, entonces nos vemos más tarde Dale, un beso Chao Tú no eres tan buena espía Casi me maté en un susto, Fanny Te escucho el corazón ¿Qué será? ¿O será que descubriste que tu lágrima es mucho para ti? ¿No viene el pollo? Mejor, voy a aprovechar para hablar con ese tipo Mira, yo creo que es ese que está ahí Ya, mira que no venga el pollo Ya Hola Hola, pelado ¿Qué? ¿Viniste a ver la masacre? No, vine a decirte que no tengas peleas porque te pueden expulsar Yo no soy ni de este colegio Yo no soy ni de este colegio, a mí no me interesa Y siento que el pollito ese cubano está pelado Grosero Yo de ti no tengo problemas porque van a llamar a tu colegio A mí no me interesa, me he votado como de siete Si yo quiero, vuelvo al colegio No, estudio, hago lo que me da la gana Eres de lo último, en serio ¿Y por qué me viniste a hablar? Bien que te debes gustar, por eso viniste Escúchame bien, chico disque rebelde Si no te vas ahorita de aquí, te juro que... Un ratito ¿Quién es de ella? ¿De qué? ¿Aún no llega el pollo? Mejor, mira a ese tipo No quiero el duro Usted que se muere por Sally ¿Está pensando lo mismo que yo? No digo nada Es que estamos muy lejos Ha sido cierto Anda con un viejo Y para mí, que ahora le está pidiendo la mensualidad O tal vez se la va a llevar a vivir cuarto aparte Pero qué envidia Porque ese viejo no está nada mal Yo no aguanto, voy a ver qué pasa Laila ¿Qué haces aquí? No puedo creerlo Es cierto lo que me dijeron Andas con este señor Pero, ¿eso qué tiene? Laila, este tipo te llega con 20 años Deberías pensar mejor lo que haces Y no lo digo por mí Pero la gente habla ¿Y tú sabes qué? Muchacho, debería meterse en sus asuntos Debería darle vergüenza Podría ser su hija Careca Digo, Josué Te presento a mi papá Señor, ¿cómo está? Yo te dije que no tenías que venir a esta ciudad Deberías haberte quedado en Quevedo ¿Qué te pasa? ¿Y tú lo sabías, cierto? Sí, pero me pareció tan chistoso Lo voy a partir Lo voy a hacer pedazo ¿Dónde se metió ese Brad? Sorpresa Parece que el chico malo Prefiere al morir no a la guerra ¿Qué pasó? Le presenté a Sally Y Brad ya no va a pelear Vamos a la primera vista ¿Y dónde se fue? Se fueron a tomar un granizado o algo Pero lo bueno es que ya no va a haber pelea ¿Estás feliz, amor? No, yo no voy a permitir Que mi mujer resuelva mis asuntos Pensé que ibas a estar contento Los hombres resuelvan los asuntos como hombres Todo contigo es golpe Eres un cavernico de apoyo Y yo tratando de siempre ayudarte Martín, pero es la profesora No te digo yo que no sabía Que viene con un calentador Y yo no sabía que era la profesora ¿Eso es la cosa estudiantil? No, no pienso que te puede contar nada Oye, dice lo de Careca y Laila ¿No te gusta? Eso sí es bien, Disney Ya basta, ya no me digas nada Estoy cansada Que todos me cuentan de sus amores Y sus romances Y yo tengo mis libros Mis cuadernos y mis esferos Yo pensé que te gustaba estudiar Sí, amo estudiar Pero también quiero tener un novio Como toda chica normal Bueno, tranquila Ya te llegará Bueno, mientras tanto Yo voy a ver si me encuentro con la profe Guapa, eres la más linda e inteligente Quiero confesarte que me gustas mucho Y que quiero estar contigo nada más ¿Qué dices? Atentamente tu admirador Ay, ¿qué será? ¡Qué emoción! ¡Gracias!